y entonces y el mismo mayor día nos sentamos así ya con la coche con peligro ya con la coche ya no se que digo que también nos resuelve que los primeros que no tuvieron son mis hombres y me digan que a mi se me interrumpen díganme, díganme va a sacar la mesa y aplanchar ¿quién va a aplanchar? ay dios, esa mesa aquí como todos están amontonadas, está bajo la cama oiga, le damos una cosa la otra semana aplanché por ahí el martes yo veo que me he hecho que hacer también ahí todavía, ¿cierto? si, entonces el martes usted tiene en cuenta que aplanché la bolita que hay y lleguése me vengo para acá 4 niñas 4 niñas Gracias. Gracias. ¿Cuántos años tiene su niño, Johanna? ¿Un diario? Gracias. 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 entonces tanto de los ojos entonces vamos 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 como rojo ¡Suscríbete! ¿Cómo no? ¿Omán? ¿De manes? No. ¿Cómo es? Ah, sí, sí. ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Ferche! ¿Cómo es que tengo esa placa? Eh, Miguel, dámese un favor. ¿En serio? Ventilado mucho, pero aguantémelo un poquito para allá. Para allá. ¿Te molesta poquito? Sí. ¿Y cómo seguía? ¡Portélo! ¡Portélo de abajo! ¡Portélo! ¡Eso! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! Que solamente me llamó, mamá. Que solamente me llamó porque es el calor. Es que... Es que... Es que le tengo... ¿Cuándo le da a usted? ¿Cuándo le da a usted? ¿Cuándo le da a usted? No, no, no... Es... Es que... Es, cómo lo haces. No, 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 no. No, 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 no. ¿Como? 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 ¿Qué es eso, no? ¡Claro eso! ¡No! ¡Nosotros no utilizamos ventilador! ¡Y a mí mismo me dijeron, claro! ¡Mentirosa! ¡Ay, estoy hablando de ahora! ¡No hablamos con el sol tan pequeño! ¡Estoy hablando de ya! ¡Ah! ¡De piche! ¡En esta semana dos pasiones que estén las compadraciones de los maduros! ¡No, yo soy metiche! ¡No! ¡Yo no soy metiche! ¡El despedado! ¡El despedado! ¿Por qué fue escuridado? Кто le enseñó? ¡I creo que estoy mis independent! ¡Suscríbete a su hermano! ¡F I 로 Goku, que podía dejme un video Testo! ¡Ahora, Basta y Testo!